Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra Hoy vamos a hacer nuevas galletas de Among Us Es una de las galletas que más me piden, que más están gustando Y es verdad que el colorido es genial Y además es que lo bueno es que podéis usar los colores que sean Que siempre van a quedar espectaculares Ya sabéis, tenemos que utilizar dos tonos del mismo color En esta vez vamos a hacer el tripulante muerto De acuerdo, os estoy preparando nuevas también Con distintos personajes de Among Us y detalles Para celebrar un cumpleaños, por ejemplo Que a los niños les va a encantar Desde luego mis hijos y sus amigos están encantados con estas galletas Están deseando siempre que les prepare más Bueno, esta es la plantilla He preparado la plantilla, os la voy a compartir en el blog Ya sabéis, al final del vídeo os voy a poner en la dirección del blog Y en unos días, porque estoy preparando más galletas de Among Us Entonces quiero compartiros todas las plantillas juntas Os avisaré por medio de Youtube Por los avisos estos de comunidad Entonces suscribiros si no os habéis suscrito todavía Para que os llegue el mensaje de cuando estará disponible En el blog, la dirección y todos los detalles Sabéis que podéis hacer Os dejo los vídeos sobre las plantillas Podéis hacer las plantillas plastificadas como las hago yo Si no pudierais plastificarlas no os preocupéis Tenéis también el vídeo de cómo poder hacerlas igual Con el cartón, de las cajas de cartón O de jugo, de zumo Que son muy resistentes y además podéis conservarlas Para muchas ocasiones Yo luego he hecho otra plantilla Ya sabéis que las hago en papel vegetal Podéis hacerlas en un folio normal El único problema es que se deterioran Y no las podéis conservar Os recomiendo cuando hagáis un folio Las tiréis cada vez En cambio las de papel vegetal Se pueden limpiar bien Y las podemos conservar para nuevas ocasiones Que vayamos a repetir las galletas Ya os comento que estas de Among Us Las estoy haciendo continuamente Bueno, una vez que hemos dibujado Con ayuda de la plantilla En ese vídeo de las plantillas Veis como yo lo recorto Y como preparo las plantillas No quiero tampoco aburriros Poniéndolo siempre lo mismo Pues ya lo tenemos listo Y pintado con un rotulador de tinta comestible Para seguir fácilmente con ayuda De la manga pastelera Pues nos sirve de guía Sin tener que pensar Si hacemos o no hacemos bien el dibujo He preparado glasa Glasa de consistencia media Consistencia fluida Ya sabéis, tenéis también los vídeos Sobre la glasa Que os dejo aquí arriba Para que podáis conectaros directamente Si es que no los habéis visto En color negro Vale, os estoy preparando también Un vídeo cortito sobre los teñidos Porque sé que es un problema A veces conseguir el teñido negro Tan oscuro Os voy a contar allí Unos cuantos tips Y como yo lo preparo Boquilla del número 2 de Wilton La que usamos normalmente No vamos a usar una muy gruesa Sino que le vamos a dar dos pasadas A todo esto Porque si usamos una muy gruesa Va a salir mucha más cantidad de glasa Y nos va a quedar demasiado gordito Aún así Fijaros que con esta boquilla Os va a quedar bastante gordito Ya veréis El acabado es espectacular Bueno, repasamos todo Estamos aquí también repasando el hueso Veis Le hemos dado toda una proporción igual de grueso Y la vamos a dejar secar súper bien Si no Vamos a correr el riesgo De que se nos vayan a teñir Otra La glasa Se nos vaya a teñir con el negro Uno de los trucos para que no se tiñe en el fondo con el negro Es realmente Que Que la glasa que estemos utilizando ahora No sea demasiado líquida Cuanto más humedad le metamos Aunque la glasa negra ya se haya secado Le vamos a meter mucha humedad Y va a hacer que destiña el color negro sobre el color que tenemos De acuerdo Entonces Vamos preparando En este caso lo estoy haciendo naranja Entonces He cogido Una glasa De color naranja La he preparado en este tono intenso Luego Separo O podéis hacer Bueno Mejor casi al revés Primero preparéis una glasa Vais añadiendo El colorante naranja Cuando tenga un color muy clarito Separamos una parte Que es la que vamos a utilizar Para la sombra esta Que tiene Que tiene por encima Y luego seguimos añadiendo colorante Para Obtener este color más fuerte Siempre con el mismo tono De acuerdo O sea Es el mismo colorante Que le vamos dando Dos tonalidades distintas Pero Por la cantidad de colorante que tiene De acuerdo Separamos primero una parte más clarita Y ahora hemos preparado Una parte más oscura No podemos hacerlo Como os cuento otras veces En dos partes Porque Tiene que quedar Completamente fusionado Vamos a poner El color naranja claro Antes de que se haya secado Este primer Esta primera parte oscura Así nos va a quedar Como No nos va a quedar La separación entre ambos colores Sino nos va a quedar Completamente unificado Eso es importante De acuerdo Ahora como veis Sigue muy húmeda No lo he dejado secar Ni un minuto Nada Directamente Cambio el color Y voy allá Relleno Tranquilamente Y ya está Sabéis que normalmente Os pongo los vídeos Acelerados Para que no sean muy largos Yo soy un poquito acelerada Y entonces Me gusta que sea Todo como muy rápido Pero en este caso Os lo he querido poner despacio Para que en alguna ocasión En algún vídeo Que no sea muy largo Precisamente veáis El ritmo al que yo voy ¿Vale? Porque a veces decís Ay que difícil No Vamos con calma ¿Veis? Vamos tranquilamente Vamos repasando muy bien Vamos mezclando muy bien Los colores Mucho cuidado Que como el naranja oscuro También está Está líquido Con el pincho No vayamos a pasarnos A lo oscuro Y manchemos Y manchemos La glasa Ya sabéis Que mi glasa O la glasa que yo suelo usar No es demasiado fluida No se extiende muy bien Por eso nunca me tiñe El negro No me tiñe los colores Como os decía Entonces Lo que sí tenemos que hacer Es agitar un poquito La galleta Para que se extienda muy bien Y nos quede perfectamente liso Esto que veis Que estoy haciendo Es porque me están saliendo Algunas burbujitas Si al agitar así un poco Cuando ya alisa Veis algún bultito Aunque no En determinados colores No se nota El bultito Pinchadlo Es una burbuja Luego va a quedar feo Cuando se seque ¿De acuerdo? Lo tenemos Ahora Como el negro está seco Y los naranjas Están separados Del blanco del hueso Podemos hacerlo directamente Pues ahora veis Con toda tranquilidad Vamos repasando Con el hueso Otra cosa que os quería comentar Que no suelo decir Es básico Pero bueno Hay gente que Estáis iniciando Por favor no toquéis la galleta Al hacer con la glasa Aunque parezca que está muy cerca Nunca se toca la galleta Vamos un poquito por encima En algunas ocasiones Levantamos más En otras levantamos menos Pero yo no soy de levantar mucho Pero que esté levantada Y no tocáis la galleta Bueno Si os ha gustado Ya sabéis Como siempre os digo Dejadme un like aquí abajo Para yo saberlo Suscribiros Si no lo habéis hecho Que además os voy a avisar Sobre las plantillas Y dadle a la campanita Y así os avisa Cuando suba un nuevo vídeo Y nada Compartid con la gente Que le gusten las galletas decoradas Un besote gordote Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!